Es un espectáculo extraordinario de la naturaleza. El día se convierte en noche durante cuatro minutos. La luna se interpone entre la Tierra y el Sol, dejándolo cubierto y dejando en oscuridad temporal algunas partes de nuestro planeta. Un fenómeno celestial que recorre una línea de suroeste a noreste a través de México, Estados Unidos y Canadá. Pues hay que vivirlo porque esas cosas no se ven todos los días. 44 millones de personas son testigos de este acontecimiento que ocurrirá de nuevo en 20 años. Comienza el gran eclipse americano. Conocido como el anillo de diamante porque va a aparecer, va a empezar a aparecer la luz del sol en una sola puntita de ese. Ahí estamos viendo. Poco a poco va saliendo más la luz del sol.